Humanos, solo míralos, asistiendo a sus rutinas diarias con sus insignificantes vidas felices, como me enferman, y esos dos son los peores de todos. Divertido. Si lo es. Soy... Si, Mac. Yo creo que... yo... ¿Qué es lo que tiene ese cretino que no tenga yo? Es decir, mírenme. Creo que es hora de darle una lección a estos tortolitos. A mi corazón ha llegado el amor, pero es mi misión hacer un mundo mejor. Ven ya, que esperando estoy. Si me das tu mano, sé a dónde voy. Ven ya, vamos a luchar. Juntas podremos llegar a la meta final. Lalalalala Trabajando unidas, salvaremos vidas, seremos amigas. Tú ven ya, ya, ya. Ven ya, ya. Vamos a empezar y verás que al mundo podremos salvar Ven ya, ven ya Vamos a luchar, juntas podremos llegar Lograremos llegar a la meta final La, 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 la ¡Me ame a Power! Hoy presentamos un pedacito pegajoso No tengo hambre Tu madre se esmeró preparando esta comida ¿Cómo que no tienes hambre? Eso no es usual en tía y algo que te inquieta, querida Nada me preocupa, madre, es solo que no tengo hambre ¡Esta es la mejor de las comidas! ¿Qué diría si te digo que tu madre preparó una sorpresa a un delicioso salmón? No tengo hambre ¿Cómo puedo pensar en comer en un momento así? ¿Cómo cambian las cosas en su programa El Salvaje, Mundo de los Salvajes? ¡Oh, espera! ¿Está diciendo que estamos en vivo? ¿Quiere decidir el mundo entero? ¿De lo que le decido nuestra mayoría? Sé que Matt me vio en ese programa Claro, ¿cómo podría perdérselo? ¿Qué vamos a hacer? ¡Esta persona definitivamente no es nuestra hija! Es como en esa película en que los niños son reemplazados por alienígenas que se ven como ellos y que no comen y se ponen a mirar el espacio ¡Exacto! Estoy exhausta ¡Mark! ¿Viste a René Robertson? Solo pude ver el final, estaba en el cine ¿Viste el alboroto de las Miau Miaus? Fue extraño Sí, lo fue ¿Y estás listo para el encuentro del sábado? Más listo que nunca, supongo Bien Patea algunos traseros Muy bien Lo único que tengo que hacer es evitar a Mark el resto de mi vida si nunca tendré que enfrentar sus preguntas ¡No, no, no! ¡Déjate de ser tan pesimista! Está bien Pensemos un poco Aún cuando él haya visto lo de las Miau Miau tal vez no me dé reconocido Es decir, ¿qué creería que yo soy una super heroína? ¡Oh, una gata! ¡Oh, una gata! De la rutina de nuestra pequeña Zoe Eso seguramente le pondría picante a las cosas Romeo, creo que necesitas conocer un poco la realidad Pero no te preocupes Yo te daré una mano ¿Qué le pasa a Zoe? Está más extraña que nunca Y está emitiendo energías negativas Oye, Zoe Cuéntanos si tu novio te reconoció en la televisión No podría decírtelo No lo he visto ¡Mark nunca creería que eres una super heroína! ¿Oye, acaso dije algo malo? Hola Solo quería que supieras que sabemos cómo te sientes Incluso yo, aunque no lo creas Si te hace sentir mejor, puedes atender una de mis mesas ¡Qué complacer es lo que quieras! Aprecio su preocupación, pero estaré bien De verdad que sí Especialmente si consigo algunas propinas ¡Ahhh! ¡Punto! ¡Márquen respeto! ¡Márquen respeto! ¡Márquen respeto! ¡Ahhh! ¡Punto! ¡Márquen respeto! ¡Sí! ¡Oh, Zoe! Creo que esa mesa ya está limpia. Estoy muy preocupada. No puede ser nada bueno convertirse en un zombi. ¿Y qué crees que debemos hacer? ¡Voto por ir de compras! Lo siento, pero cerramos hace ya cinco minutos. Sí, lo sé. Vi el letrero. ¡Hola, Mar! ¿Qué está haciendo él aquí? Pensé que Zoe había venido a trabajar hoy. ¡No estoy aquí! ¡Yo ya salí! Si no estás aquí, ¿quién está debajo de la mesa? ¡Me estoy escondiendo, Kiki! ¡Está bien! ¡Y qué más que Zoe le manda a decir que no está! ¿Acaso dije algo malo? Está bien. Supongo que debo irme. Muchas gracias. Seguro. ¡Adiós! Las veré después. Creo que ganaste Zoe. ¡Se ha marchado! ¡Todo ha terminado! ¡Así es! ¡Todo ha terminado! ¡Bien! ¡Observen esto! Este asqueroso pantano está lleno de posibilidades. Eso le dará un nuevo significado a la expresión jugar sucio. ¡Adiós! Ahora veamos de qué está hecha realmente esta bola resbalosa. El pequeño y apuesto enamorado de Zoe jamás sabrá que lo golpeó. Y luego... Le pondremos fin a este juego del gato y el ratón de una vez por todas. ¡Adiós! Sí. Campeonato de Kendo. Sábado 11 de la mañana. ¡Oh, Mark! Se va a enojar mucho porque no asistiré al juego de hoy. Pero sé que me preguntarás sobre los de los Miau Miau. En fin, ¿ahora qué importa? ¡Tengo que asistir! ¡Punto! ¡Oh, Mark! Termina la primera ronda del impuesto del campeonato masculino. El campeonato femenino comenzará al breve. ¡Oh, no! ¡Llegué demasiado tarde! ¡Soy! ¡Regresa! ¡Ven acá! ¡Espérame! ¡Soy! ¿Qué es lo que sucede? ¿Acaso hice algo que te molestó? ¡Soy! Ahora dime, Soy... ¿Por qué corres de esa manera? No puedo. ¡Déjame sola! Escucha, no tienes por qué temer, Soy Comprendo por lo que atraviesas No, no es así Soy... Yo solo Es decir, que tengas suerte en las finales Oye, hora del espectáculo ¡Suéltame! ¡Cupredasta! ¡No está dejando sin aire! Soy mejor, vete de aquí ¿Qué debo hacer? Si no me transformo, Mark podría morir Pero si me ve transformándome, sabría que soy todo un fenómeno Hablando de una situación insoluble ¿Qué estás esperando? ¡Apresúrate! ¡No voy a dejarte! Soy, corre Tengo que salvarlo Simplemente no puedo dejarlo así Tengo que hacer algo Tengo que pelear Sin importar las consecuencias No les permitiré ganar ¡No lo haré! ¡Mera John del poder! ¡Y auto-propósis! ¡No lo haré! 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 ¡Meo, meo, meo, silo! ¡Meo, meo, gracia! ¡Meo, meo, poder en tu cara! ¡Ahora estoy lista! ¿Ah? ¡Mark! No te preocupes, linda gatita Él aún vive Al menos por ahora ¿Qué tratas de probar? ¿Es que no es obvio? ¡Romeo es un perdedor! ¡Déjalo ir! En realidad Desearía poder hacerlo Pero este predacito Parece tener mente propia Sí, preciosa Una vez que esa masa verde Lo atrapó Ya no pude controlarla Pero basta de hablar de él Hablemos de los dos ¡No permitiré ¡Que te salgas con la tuya! ¡Vamos, capa arrocada! ¡Mark, estás bien! ¡Vete de aquí! ¿Ves lo que digo? Este bebé prácticamente es imparable Tiene cientos de células Que pueden regenerarse a voluntad Así que sin importar Cuánto trates de dividirlo Gatita Siempre vas a tener Una babasa entera ¡Cuántalo! ¡Mark! Oh, me había olvidado De nuestro chico perdedor El futuro nos pertenece A los dos ¡Sí! ¡En el futuro! ¡Pateándote el trasero! ¿Qué tal unos besitos? ¡Dulce bombón! ¡Ah! ¡Mark! ¡No, por favor! ¡Permítele seguir conmigo! ¡Ya, vida! ¡Qué pasa! ¿Qué pasa? ¿Qué clase de truco es ese? Nunca más trates de interponerte entre nosotros dos o vas a lamentarlo. ¡Jamás entenderías lo nuestro! ¡Ahora es momento de decir adiós a tus amigos! ¡Suspen a Rosana todo poder! ¡Vaya! ¿No es un espectáculo muy pobre? ¡Puedo hacer mucho más! ¿Quieres ver? Es posible que así sea, pero creo que ya tuve suficiente diversión por este día. Hagámoslo en otra ocasión, ¿quieres? Saluda a Romeo de mi parte cuando despiertes y es que logra hacerlo. ¡Él está bien! Yo sabía que Adrien solo estaba probándome. Pero ahora él sabrá con certeza que soy una super heroína mutante. ¡No! ¡Adiós! ¡Espera! ¡Eres tú! ¡Sí, eres tú! Estuviste en ese estúpido programa salvaje la otra noche, ¿no es cierto? ¿Te pareces a otra chica que conozco? ¡Ah! ¡Él no sabe que fui yo! ¡Qué loca coincidencia! ¡Bien! ¡Debo irme! ¡De todas maneras fue un gusto conocerte! ¡Oye! ¡Regresa! ¡Soy! ¡Eso estuvo cerca! ¡Así que el monstruo siguió atacándote! ¡Sí! ¡Hasta donde puedo recordar! ¿Y luego la chica gata de cabello rosado te salvó la vida? Bueno, en realidad no se veía tan fenómeno. ¡Vaya! ¡Esa chica es realmente sorprendente! Soy... Soy... ¿Sí? ¿Sabes algo? Eres realmente sorprendente. ¡Llegó el momento! ¡Va a besarme! ¡Mark! ¿Qué es esto? Es solo un detalle para mostrarte que me importas. Y que nunca más quiero volver a perderte. Pero si sucede, con esto sabré encontrarte. Es una campana. ¡Vamos! ¡Marchémonos! ¡No te preocupes, Mark! ¡Nunca vas a perderte! ¡Lo prometo! ¡Vientre! Parece que me has fallado una vez más. Bueno, sí. Usé una estrategia diferente esta vez, pero se volvió en mi contra. Una estrategia basada en tus emociones no es una verdadera estrategia después de todo. No me dejas más opción. ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Patético! No sé por qué no te ha reemplazado. ¿Tú realmente sabes cómo estropear las cosas, ¿verdad, compañero? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sardon! ¡Tarp! ¡Vaya chico enamorado! ¿Acaso nadie te dijo que no debes enamorarte del enemigo cuando tratas de destruirlo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡No es justo! ¡Sólo necesitaba un poco más de tiempo! ¡No es justo! ¡Gracias!